Mientras degustaban un coctel de camarón, elementos de la Guardia Nacional posaron para la fotografía del recuerdo con integrantes de la familia Valencia Ávila, famosos por dedicarse al huachicoleo. Quien subió la fotografía a las redes sociales fue Jonathan Valencia, hijo del actual alcalde panista de Venustiano Carranza, Vicente Valencia Ávila, familia señalada por ordeñar ductos de petróleo mexicanos, así como de sus nexos con el crimen organizado. De inmediato, el gobernador morenista de Puebla, Luis Miguel Barbosa, sentenció. Recientemente un integrante de Guardia Nacional, no del Estado sino de México, vino a la casa de, pues de personas de muy mal prestigio, de muy mala fama. Este, tenemos fotografías de cuando están las patrullas de la Guardia Nacional, y de ahí se van los hijos de estos personajes controvertidos a comer en un restaurante y ellos son los que suben las fotos de la comida. La imprudencia juvenil sube las fotos y esas son las fotos que andan circulando en periódicos nacionales ahora. Sí, voy a dirigirme al general secretario de la defensa, al general en jefe de la Guardia Nacional y al secretario de Seguridad Pública para dar a conocer ese tipo de hechos tan lamentables. La Guardia Nacional, por medio de Twitter, envió un comunicado oficial asegurando que estaban bajo investigación todos los oficiales involucrados. Es importante aclarar que la familia Valencia Ávila tiene fama de delincuentes, además de ser caciques del pueblo, pues esa familia es quien gobierna desde hace 12 años. El anterior alcalde fue Rafael, hermano de Vicente Valencia. Precisamente en 2018 fue detenida por la extinta PGR Lucía Bernabé Gutiérrez, mientras su esposo Rafael Valencia era alcalde. En compañía de Omar Daniel Romero Morales, el CACAS, principal operador del robo a ductos de hidrocarburos. Esa ocasión les decomisaron armas largas, 50 mil litros de gasolina y un vehículo. Ella quedó libre. Lo raro es que pese a las denuncias de nexos con la delincuencia, a Vicente Valencia Ávila nadie lo toca. Por el contrario, hasta orgulloso, presume sus fotografías junto a Marta Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno, ahora fallecidos. ¿Y qué decir de la fotografía donde aparece juntito del excandidato presidencial Ricardo Anaya?